Muy buenas viajeros y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en nuestro último día en Islandia y vamos a conocer la ciudad de Reykjavik, así que comenzamos. El primer punto que vamos a ver de la ciudad, y es que lo tenemos al lado del hostel, es la famosa escultura del viajero del sol. Esa famosa escultura en forma de barco vikingo. Si estamos en una escultura del barco vikingo y nos damos media vuelta y subimos la calle por arriba, llegaremos directo a Halkrischkirchia, que es la famosa iglesia de Reykjavik y que su diseño está basada en la cascada de Svartifoss, que ya pudisteis ver. ¡Gracias! A mano izquierda de la iglesia hay una calle cuesta abajo, que si llegáis hasta el fondo, luego una pequeña rotondita, encontraréis un parque que se llama Hiemskalagardur Park, que atelita con los nombres de aquí, y pues que tiene muy buena pinta si te quieres evadir un poco de lo que es la ciudad. ¡Gracias! En los alrededores del parque podemos ver varias cosas, entre ellas el Museo Nacional, la librería nacional y el Ayuntamiento. Ahora vamos a acercarnos a ello a ver qué tal está. La entrada al museo para menores de 18 años es gratuita, para estudiantes y mayores de 67 el precio es de 8 euros, y para adultos es de 2.000 coronas, es decir, 16 euros. ¡Gracias! 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 Después de haber comido, vamos a tomar un café o alguna cerveza, no sabemos todavía, al bar, restaurante más viejo de toda Islandia. ¡Gracias! 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 Y después de ver un poco el centro de la ciudad vamos a ir a Harpa, que es el edificio de la ópera de aquí de Reykjavik, y a ver si podemos entrar y aunque sea ver un poco el hall, a ver qué tal está. Ya hemos ido al hostel a por las mochilas y ahora ya simplemente nos queda ir a cenar e ir a la estación de autobuses para ir al aeropuerto. Y para cenar vamos a ir al sitio al que dicen que son los mejores perritos calientes de la ciudad, así que vamos a probarlo y luego os digo qué tal. Bueno viajeros, ya tenemos la estación de autobuses aquí delante. Así que ya despido el vídeo y con ello la serie sobre Islandia. Espero que os haya gustado y muchas gracias a todos por haberla seguido. Y no os perdáis la semana que viene porque ya empezamos el trailer de Una Nueva Aventura y ya así con Anne, que sé que os gusta verla. Agur. Adiós. Chau. Agur. ¡Suscríbete!